Hola chicos bienvenidos a otro videito, a otra recetita, feliz viernes, hoy vamos a hacer unos burritos de asada, aquí ya tenemos las tortillas de burritos con esta, también tengo lo que es la carne, así que esta la vamos a lavar, la vamos a marinar, una basurita de ajo y les voy a mostrar como lo hacemos acá, así que espero les guste este video, lo compartan y pues sigan la página, así que comenzamos. Bueno chicos ya que ya tenía lista la carnita, este bien lavada, bien escurrida, picadita y marinada como siempre con ajo, pimienta, sal y salsa inglesa, como ustedes saben es la misma carne que hago para las tortas, así que esta ya está lista para freír. Bueno chicos ya aquí había puesto a precalentar mi sartén, le coloque un poquito de aceite y agregué toda mi carnita para freírla, muy bien para que suelte todo su jugo y se coza super bien nuestra carnita, así es como vamos a hacer la carne para los burritos. Aquí como pueden ver ya se estaba cociendo, ya estaba sacando el cubito la carne, así queremos que se vaya cociendo bien parejito nuestra carnita de res. Ya nos quedó lista la carnita chicos, así nos tiene que quedar no tan doradita. Esta ya está lista para preparar los burritos, así que ahí la vamos a dejar un ratito. Ahora sí vamos por lo más bueno, vamos a colocar nuestra tortilla de harina y primero le voy a colocar una capita de guacamole. Por lo siguiente le voy a colocar un pico de gallo que solamente piqué tomate, cebolla y cilantro sin chile ni limón ni nada, es otra capita de la salsita, de ahí lleva lo que es la carnita asadita. Y pues pasamos posteriormente a envolver nuestro burrito, la verdad quedó super deli deli, se los recomiendo que lo hagan, queda super rico. Ya después en el mismo sartén, ya después yo lo lavé y todo, vamos a pasar a dorar nuestros burritos. De ambos lados para que nos quede super rico, se me olvidó decirle que también les agregue quesito de hebra. Y es así como nos quedó nuestro burrito, yo hice un guacamole para acompañarlo, una salsita de guacamole, quedaron super ricos. Espero les haya gustado esta receta, la compartan y sigan la página. Nos vemos, bye!